Acá con un video más Como se llama el día de hoy Como se llama Dylan y Zoe Fueron los que mandaron estas cuatro bolsitas Para las personas necesitadas Entonces ya después vamos a hacer cuentas Cuanto es porque de esta misma forma De esa misma ayuda se agarró para la ayuda del bebé De que tenía la botita de Piyashur El bote de Piyashur que costó 328 Creo que si más no recuerdo Entonces Dylan y Zoe mandaron la cantidad De mil noventa y tres quetzales Mil noventa y tres quetzales Menos 328 Quedaba la cantidad de 765 Entonces 765 De 765 cada bolsa costó 168 168 entonces son 168 por 4 son 672 Va 672 672 600 ¿Cuánto te? 68 Ah 78 Bueno 72 Bueno Meno 328 Meno 328 6 Meno 678 Queda la cantidad de 92 quetzales Va Todos esos 92 quetzales Lo vamos a tener ahí Y vamos a ver si encontremos algún caso de un niño Para digamos lo redondearlo en 100 quetzales Va O sea que aparte de estas cuatro Si acaso ya no tenemos Entregan estos tres Si no tenemos ya otra O ya tenemos viviendo Tenemos 100 quetzales Para entregarle a un niño O a las personas que lo necesiten ¿Verdad? Entonces el día de hoy Vamos a ir a visitar un caso Pasame una bolsita a Dayana ¿Quién se la va a llevar? Yo Para que no te cases yo te voy a ayudar con los huevos Es una malagradecia ¿Dónde es? Aquí Yo creí que había que subir allá ¿Dónde? Voy adelantito donde está el sonbito Ah el sonbito Los jolotes le dicen que en este sonbito Los jolotes Los sonbito Ah yo no sé que allá Me ticé uno Me ticé la pinta Miguel Recuerdo yo Como si se sentíte como si fuera yo ¿Ya veas de la chopefa como está? Si Ahí la tiene mi mamá Ahí anda suelta con los demás Ya creció o no creció? Ya un poco Los libros se quedan Por arriba No puedo Yo les dije que les iba a ayudar Ustedes no supieron Teníamos que subir toda esta montaña Vamos amiga Tú puedes Se llama El Carmen ¿No cómo se llama? Sí El Carmen El Carmen Pero esto Es una aldea ¿verdad? Comunidad Comunidad Dice 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 el que hasta allá está Mira la sangre Hasta allá Tranquilos 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 Amigos ¿Dónde es? Dice el quecito que estén Aquí está Ahí va Fabio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Señor ¿Cómo está? Sí Buenas tardes Bueno ¿Cuál es el nombre Suyo? Juan Méndez Juan Méndez Juan Méndez Cuéntenos Juan Juan ¿Qué le ha pasado? Ay ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No era así No era así Ni estoy así Ni estoy así De trabajo Con Cuando salió todo Fui costaderos Caño Todo Después me vine ahí Y ya se lo comenía Listo Las fincas Con la gente de aquí Todas Caen Y ahí Me llena Un momento Y Me daba un dolor De mi pie De su pie Ajá De mi pie Y Se empezó a calentar Abajo de mi pie Caliente Que siguié Que siguилось Que siguилось Aqu isso Y así Y así Y así Creció Y Se me regó. Se me regó, se me regó, se me regó. Se me regó, se me regó, se me regó, se me regó, se me regó. Yo también lo puedo hacer con tu hijo. ¿Cuántos años tiene don Juan? Ya hace cuánto padece esta enfermedad. Ya llevo tres años. ¿Quiénes son sus hijos? Ellos... Venga, no tengas pena. Está cocinando. Ahí no sé si le echa la mano a alguien a ver todo lo que está cocinando ahí. Disculpen ahí lo que entrevistamos. Venga, papá. Venga, ahí va a estar ahí. Mira, Yolanda va a estar ahí apoyando ahí. Miriam y Yolanda para ver la comidita, lo que nos entrevistamos a ellos. Digo, papá. ¿Cómo te llamas, mamá? María. María. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Y tú? ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Sólo ustedes dos son? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Parto cardíaco? No. ¿Parto? Parto. ¿Y el niño se murió? Sí, los dos. Los dos se fueron bien aquí. ¿Y hace cuánto fue eso? Disculpe la pregunta. Hace... 12 años. 12 años. ¿Ya vale? Imagina pues que ella siempre se pone triste. ¿Cuál era tu nombre me dijiste? María. Mira, pues ahí te van a ver varias personas. ¿Puedes contarnos el caso de tu papá? ¿Cómo pasan ustedes? ¿Cómo cociden para su comida? Y realmente por si hay alguna familia que los quiera apoyar ahí, ¿verdad? Con todo respeto. Sí. Sí. Yo me quedé con cinco nubes. Cinco nubes. Cinco nubes. Ah. La letra Aña anda por ahí, ¿no? Pero no, no, no estudia. No estudia. No estudia. No estudia. No estudias tú. No. Yo ya estaba con sexto. Gráfica aquí. No. Sí. Ya. Como ella enferma. Ella quería estudiar. Para hacer el día de conseguir el trabajo. Así como su básico, tercero básico. Y ahí ya consiguen trabajo. ¿Ahorita no estás trabajando María? No. Sólo dice. Sólo está trabajando. Mi hermano acaba de venir. ¿Su hermana? Sí, es mi hermana. 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 ¿Cuántos años tiene tu hermana? 17. Sí, 17. ¿Ustedes cómo la hacen para conseguir para su comidita? Ah, pues yo. Para los patachiles. En tapizcana. Sí, estamos. En lavar roja. Ajá. Solo eso. Fíjate que Dylan y Zoe nos mandó estas bolsitas de víveres. Pues es para gente, pues, niño, ¿verdad? Pero ya viendo el caso, que ustedes, pues, están también padeciendo, ¿verdad? Porque así como él no puede trabajar. Y, pues, poquito a poquito, pues, ustedes van consiguiendo su vida. Entonces, le vamos a dejar y, mira, esta bolsita de víveres. Que lo que trae un bote de leche. Para que puedan hacer ustedes caparina, arroz, frijol y maseca. Para que ustedes puedan hacer sus tortillitas, ¿va? Entonces, te lo entrego a ti. ¿Cómo es María? ¿Tenía María? Sí, María. Entonces, no sé qué le tienes que decir a los suscriptores que te mandó esta bolsita, ¿va? Ah. Y los huevitos. Ahí está, mira. Unos medios de huevitos, ¿va? Entonces, no sé qué le tienes que decir. Hay unas palabras de agradecimiento, ¿va? Muchas gracias por mandarme esto. Y que Dios que le bendiga a ustedes. Sí. Sí. ¿Usted? Sí. Yo estoy aquí. Pero, pero, un año venido a visitarme, a verme. y no todos los días se puede a llegar a unas personas así y cosas y no se encuentro y llegan a unas personas y si como estoy yo pues ya no salgo a trabajar ya no puedo ir para nada podemos enfocar un poquito como viven ustedes para ver si hay alguna persona si les quiere apoyar en víveres en algo puede enfocar su casa con todo permiso para ver como está la situación como viven ustedes con permiso enseñanos María como es tu casita con permiso bueno así es como viven ellos verdad ahorita ahí pues ahí están haciendo que es lo que estaban cocinando ahí huevo con tomate bueno ay se mira ahí está ya bueno así es como viven ellos pues es un cuartito bien 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 pequeño ahí estamos viendo muchachos acá venir a trabajar pues nos vamos a salir para no 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 esto vale mucho verdad entonces aquí es donde cocinan ellos tienes huevos con tomate aparte de tus huevos con tomate que almorzas solo y tus tortillitas si ahí están pequeños ah bueno aquí es de ustedes o ustedes están posando no estamos posando una señora que no voy a posar los dios hace cuánto que están posando acá suaveta como no sé también sé que tú le haces tu comida a tu papo sé que más que todo tú lo atendes verdad sí sí porque si no no lo puede atender nadie ahí pues cómo se llama me imagino que por eso también tú no trabajas digo yo porque estás atendiendo a tu papá bueno entonces venimos a la buena hora ya están los huevitos con tomate para hacer las tortillas bueno ahí Yolanda y mira pues ahí echaron la mano verdad entonces vamos a enfocar un poquito aquí alrededor cómo viven ellos verdad la verdad que por el señor a él dice que hace como 6 años le pegó esta enfermedad él no puede caminar ya no puede trabajar y pues aquí ellos hicieron su su champita va digámoslo así gracias a una persona que les da posada entonces se les trajo los víveres y pues que disfruten mucho los víveres oye muchas gracias a Dylan y a Zoe verdad y y vamos a ver si si María María ¿Tenés algo que agregar? Si alguien te quiere apoyar en algo como vi que estabas ahí muy triste y todo eso porque te voy a preguntar con todo el respeto y espero que a los suscriptores no les vayamos a estar ¿Por qué estabas llorando María? de todo sentimiento imagino yo bueno ahí dejamos a Marita pues ella está un poquito ahí triste ¿verdad? entonces nos vamos a despedir de este video si quieren apoyar a esta familia pues muchas gracias este ¿Cuál era su nombre me dijo señorón? Juan Méndez Ah Don Juan Méndez Don Juan Méndez está en una situación así ¿Verdad? él pues lastimosamente su su esposa falleció a los hace años ¿Verdad? de parto entonces les presentamos este nuevo caso nos vamos y nos miramos en ese entidad ¿Verdad?